Vamos a dar solamente unas palabras de agradecimiento, que son todos mis agregantes, vamos a pasar, chicos por favor pasen para que les puedan ver una última vez, vamos a dar unas palabras para agradecimiento, para agradecimiento, para agradecimiento, para agradecimiento, para agradecimiento, para agradecimiento, para agradecimiento. Muy bien, vamos a dar unas palabras de agradecimiento, por favor. Claro que sí, muy buenas tardes, agradecemos, realmente felicitamos a todos los que nos acompañan a los empresarios por este gran evento, realmente es muy importante que impulsemos el comercio local, el comercio solidario y en conjunto vamos a levantar la economía. Apoyémonos, consumamos local, consumamos aquí en Libres. Agradecemos a Radio Adil por este gran evento, a todas las estaciones de radio que se están sumando, medios de comunicación y todos los negocios que en un momento dado estamos viviendo. Realmente lleven la información, estamos para qué, para servirles todos de corazón, de verdad, de corazón. Y bueno, agradecer a todos, a todas las y a los participantes que están en este momento, que se sumaron voluntariamente a la primer pasarela Armenta Fashion, y agradecer principalmente a Doña Aurora, Doña Aurora, que está aquí con nosotros, que ella es quien inicia el proyecto hace diez, hace unos treinta y cinco años, ¿no? Hace cincuenta años, ¿no? Con un sueño, con una ilusión, vi caminando en las calles enterradas de aquí de Libres, descalza, viendo un cajón de ropa, que era la tienda de Doña Otilia. Pasaba y la veía, decía, me gustaría tener un cajón de ropa, que sí le llamaban. Un aplauso muy fuerte para Doña Aurora, la familia Armenta, Rodríguez Armenta agradece este apoyo para Alejandra Herrera y todo el equipo de Adip Radio. Y bueno, gracias, gracias a todo el equipo, de verdad, gracias. El aplauso son ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde noche. Y bueno, felicitamos, ¿verdad? A ver la foto oficial, ¿verdad? A ver por ahí, fotógrafo. Cámara, realmente queda para la historia, y compartirles nuestra ubicación a un costado de la presidencia municipal, aquí en el corazón de Libres, Puebla. Orgullosamente, Madre in Libres. Gracias. Ese aplauso. ¡Aplausos! Bueno, pues, ¿dónde está? Es el momento que les comparto, también es la próxima que vemos. Y bueno, votaciones como esta, son como se fomenta el comercio local. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los patrocinadores, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Están dándole pauta a estos eventos, y este es el primer evento 2022. Entonces, Carles, lo que les platicaba hace unos momentos, es que, bueno, pues, este es el primer evento de varios, ¿verdad? Que vamos a tener para, que, bueno, pues, fomentar el comercio local, a todos y cada uno de ustedes. Puedan visitar, o yo creo que ya visitaron, más bien, a todos los estantes, ¿verdad? En esta tarde. No, 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 no.